Entre las consideraciones de la ley seca que rige para este puente festivo en el departamento de Córdoba está la prohibición de expendio de bebidas embriagantes por cualquier medio, incluidas las plataformas digitales y servicio a domicilio, señaló el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora. Lo anterior quiere decir que a partir de las 2 de la tarde de este sábado y hasta las 6 de la mañana del martes 23 de junio, no se puede expender licor en el departamento ni transportar bajo ninguna modalidad. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacio público y establecimientos de comercio y la ley seca rige en los 30 municipios del departamento de Córdoba en horario ya descrito. El mandatario departamental solicitó a la fuerza pública realizar los operativos y controles respectivos a fin de que esta medida de ley seca sea respetada a cabalidad en el territorio departamental. La medida de ley seca está acompañada de toque de queda en el departamento de Córdoba, el cual varía dependiendo de los municipios, aquellos con más casos de COVID-19 han optado por un toque de queda diferenciado con pico y cédula. El gobernador Benítez recordó que esta medida fue adoptada tras analizar el comportamiento ciudadano en el anterior puente festivo y observar indisciplina, incumplimiento de las normas y un incremento exagerado en el número de riñas y alteraciones de orden público asociadas al consumo de licor.